Los celulares más raros y extraños que han existido. 1. El Samsung Galaxy Round. Este celular aparentemente solo le lanzó en Corea del Sur, y se trata de ron celular que lleva la pantalla de manera curva y un extremo inusual. La pantalla es una curva cóncava, y sus extremos son más elevador que el centro de la pantalla. Cuenta con algunas funciones especiales para móviles Android, como el Roll Effect de la pantalla, lo que hacía que una pantalla pequeña que contenía en la fecha, hora y notificaciones se mostrara en el panel. 2. Motorola Backflip. Se trata de un teléfono con teclado deslizante, pero su diseño no tiene mucho sentido. Ya que el teclado se encontraba expuesto a daños, y tenía un grosor muy incómodo para los usuarios. Además, de que únicamente se lanzó con Android 1.5 y es una versión ya antigua. 3. Motorola Flipout. Este tipo de celular se lanzó en 2010, con Android 2.2, lo que llamó la atención de este móvil es que era de forma cuadrada y contaba con dos partes que se podían girar. La parte superior contaba con una pantalla de 2.8 pulgadas y en el inferior se encontraba un teclado QWERTY físico, pero contaba con la particularidad de que ambas partes se giraban de modo que se podían usar en varias posiciones. 4. Casio G. Sounkemando. Se lanzó en 2011 y con Android 2.2. Se trataba de un celular ultra resistente y no tenía muchas especificaciones de otro mundo, pero estaba diseñado para poder resistir golpes y daños y con verificación militar. Algo curioso es que no tenía una certificación IP sobre la resistencia al agua. 5. LG G Flex. Este celular generó muchas opiniones, ya que lo consideraban como un móvil innovador pero lo veían como algo muy raro, ya que se parecía a una tablet. Su diseño garantizaba más resistencia y durabilidad, tenía una pantalla más flexible pero su calidad no era muy buena. 6. El Jotafone 1 y 2. Fue un celular bastante revolucionario ya que fue el primer Android con dos pantallas, tenía una pantalla de 5 pulgadas y una trasera de 4.7 pulgadas. Con lo que se consolidó como un modelo emblemático, además de que la pantalla de atrás tenía tinta electrónica, permitiendo mejor lectura y menor consumo de energía. Pero no duró mucho tiempo en el mercado ya que su precio era muy elevado, acercándose a los 700 euros. 7. Samsung Galaxy Beam. Este celular se lanzó en 2012 y con un precio de 480 euros. Este era un modelo muy especial ya que tenía un proyector en la parte trasera. Se podía crear un propio cine gracias a este proyector y la pantalla proyectada alcanzaba las 50 pulgadas, pero su luminosidad era de 15 lumens, por lo que se tenía que usar en lugares muy oscuros. 8. LG Double Play. Es considerado como una de las marcas más innovadoras en toda la historia de Android. Este modelo se lanzó en 2011 y tenía un teclado deslizable, pero en el teclado había una pequeña pantalla que permitía hacer varias cosas al mismo tiempo. 9. Sony Speria Play. Este teléfono era como un móvil gaming original y contaba con la certificación de Play Station. Cuando se deslizaba este celular se encontraba una serie de teclas que tenían como función el poder jugar y era como un tipo de consola. Este concepto les gustó mucho a los usuarios pero su software resultó muy decepcionante ya que era demasiado lento para realizar la ejecución de los juegos, además de que tenía un espacio de almacenamiento muy limitado que no permitía tener muchos juegos en el móvil. 10. Por último, se encuentra el LG Wing. Este fue uno de los últimos celulares que lanzó LG, cuando decidió dejar el mercado de los teléfonos Android. Este móvil era bastante interesante y muy extraño. El celular contaba con una pantalla doble y la segunda se podía girar. Este tipo de smartphone se orientaba a realizar muchas tareas al tiempo y era posible poder ver una cosa en la pantalla grande y poder enviar mensaje en la otra. Se presentó como un móvil muy experimental pero tenía algunos fallos, ya que la transición de las dos pantallas no sucedía. Pero fue el dispositivo que dijo adiós a los móviles Android por parte de LG.